...donde esta prueba... ...recorrerán 300 metros al pasar la meta. ¡Se dio la partida! En el Clásico Blondie, temporada 2010, tratando de ubicar en la parte central a tratar de dominar Miss Miranda. Miss Miranda lidera por medio cuerpo aproximado a American Woman, pegada a la baranda. Mientras que Miki Queya se ubica en el tercero, Tia Chama corre cuarta, Chris LeBlanc anda en el quinto lugar y un poquito más a la saga en el último lugar. La Llego a Real Arte, es el Clásico Blondie, temporada 2011, avanza por la parte de afuera, Miss Miranda por la parte interior, la Llego a American Woman, a la expectativa corre Miki Queya. A uno, cinco cuerpos queda Chris LeBlanc, luego la Llego a Tia Chama, bastante lejos, Real Arte, en el último lugar, dominando Miss Miranda por dos cuerpos y medio, es el Clásico Blondie, cuarta edición. Van a la recta opuesta, dominando la competencia Miss Miranda, Miss Miranda en la delantera, en el segundo, corre ahora la Llego a Miki Queya, por la parte interior, American Woman, está quedando aproximadamente a unos cuatro cuerpos y medio, bastante lejos, queda Tia Chama, la Llego a Chris LeBlanc, y Real Arte anda en el último lugar, es la Clásico Blondie, temporada 2011, dominando la competencia Miss Miranda, Miss Miranda en la delantera, Miss Queya, American Woman, es llamada a correr por la parte interior, viene pasando al segundo, la Llego a American Woman, dominando Miss Miranda la competencia, American Woman, ahora el Lucho con Miss Queya, por la parte de afuera, Tia Chama, corre en el cuarto, dominando Miss Miranda, Miss Miranda en punta, con dos cuerpos y medio, insistiendo por la parte interior, American Woman, está quedando rezagada, ahora en el tercero, la Llego a Miss Queya, mientras que Tia Chama tratará de avanzar desde el fondo, con Chris LeBlanc, se aproximan ya a la última curva, siempre en punta Miss Miranda, Miss Miranda en la delantera, entran a la recta de Tracte B, la emoción de ganar, American Woman corre en el segundo, Miss Miranda tenía bastante ventaja, dominando la competencia Miss Miranda, intentando venirse de punta a punta, en el clásico Blondie, tratando de insistir, la Llego a American Woman, en los últimos esfuerzos por tratar de alcanzar a Miss Miranda, pero esta parece que se viene de punta a punta, y cuando faltan 100 metros para la llegada, de punta a punta Miss Miranda, otra Miss que gana en el Blondie, les ganó Miss Miranda, en el segundo American Woman, en el tercero Tia Chama, cuarta Real Arte, luego la llegó a Chris LeBlanc, y el último la llegó a Miss Quisqueya.